Míster, aquí, sí, aquí, Javito, Radio Galega, en directo, supongo que el vestuario ha tocado, ¿no? Fue un palo este resultado. Buenas tardes, sí, la verdad que es un palo, un gordo, porque yo creo que hemos hecho, por la segunda parte, hemos generado juegos, hemos creado ocasiones y hemos estado ahí. Y yo creo que hemos merecido bastante más de lo que ha sido el resultado. Aquí, Míster David Cofán para Inter Coruña. El entrenador del Albacete ha mencionado que el deporte estaba nervioso. ¿Usted cómo lo ha visto? ¿Ha salido nervioso el deportivo? ¿No se ha adaptado bien igual a jugar en Riazortas las derrotas? No, no creo. Yo creo que hemos sido, durante muchas fases del partido, yo creo que hemos sido mejor que el rival en todo. No sé, los nervios no tengo. Hombre, es evidente que vamos un poco acelerados y que nos ha faltado concretar en balones fáciles y en opciones de gol que eran muy claras, porque había un par de controles que se nos han ido en la última acción. Pero yo creo que el equipo ha ido más, el equipo ha creado las oportunidades que se le piden y lo único que nos ha faltado ha sido meterlas, nada más. Hola, buenas tardes. Son la Falcón del Desmarque. Bueno, ha dicho que han sido superiores en muchas ocasiones del partido, sin embargo, ocasiones claras, salvo al final del encuentro, no se han visto. Hemos visto muchas ganas, sobre todo también de los nuevos que han jugado, pero ¿no cree que le han faltado ideas al equipo hoy? Bueno, puede llevar parte de razón, pero yo creo que en la primera parte había una acción muy clara al larguero y hemos tenido un par de opciones más. Yo creo que el equipo nos ha faltado el último pase y sobre todo el último control un par de veces. Yo creo que había una de Jovanovic que era clarísima y otra de Cristian que era clarísima, de cabeza. Es decir, bueno, es evidente que el equipo tiene sus limitaciones, me refiero, y ahora mismo estamos un pelín acelerados porque es normal, pero hoy no debíamos haber perdido nunca, nunca, a razón de lo que mi equipo ha hecho en el campo. Hola, míster. Alfonso Núñez en directo, Radio Marca. Tengo la sensación de que en la primera mitad se abusa un poquito del desplazamiento en largo con Montero desde atrás y en la segunda parte menos. ¿Era un poco la idea que tenía? ¿Ha intentado corregir un poco eso en el descanso? ¿O ha salido un poco así? No sé si está de acuerdo, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. En la primera parte hemos perdido dos o tres balones por jugarlo en largo y sobre todo no hemos tenido claridad de ideas para sacar el balón desde atrás. Nos ha costado un poquito. Llegábamos… Las veces que la hemos llevado a banda lo hemos hecho bien porque luego hemos encontrado a gente entre líneas, pero alguna vez hemos sido demasiado directos y poco precisos. Pero bueno, esto hay que seguir y no queda otra. Víctor Losada, Riazor.org. ¿Cuál fue el motivo del cambio de Cone? ¿Qué es lo que buscabas con ese cambio? Bueno, pues buscaba un hombre con más presencia dentro del área y nada más. Cone ya había hecho un trabajo, estaba cansado y creo que necesitábamos refrescar en los tres sitios que lo hemos hecho y la gente que ha salido la ha tenido, la ha tenido. Y lo que buscaba con Cone, pues darle un poco de aire a la delantera y nada más. Yo creo que lo hemos conseguido. Sí, aquí. Buenas tardes. Pepe García, Radio Nacional de España. Son tres derrotas en cuatro partidos. Usted sabe más que nadie cómo va esto del fútbol. ¿Cómo se encuentra? ¿Con fuerzas ve que este equipo todavía tiene mucho, mucho margen de mejora? Claro que tenemos mucho margen de mejora, es evidente. Y en eso confiamos y en eso vamos a seguir trabajando hasta el último segundo. Como siempre lo hemos hecho, es evidente que los resultados no nos están acompañando y el fútbol se mueve por resultados. No hay que darle más trascendencia al tema y lo que sí tenemos claro es que hoy no hemos ganado, pero el equipo para mí en la segunda parte a mí me ha gustado bastante. Lo único que nos ha faltado es un pelín de clarividencia en los metros finales, nada más. Por eso del resultado, míster, acude el depor con mucha urgencia, Gijón. Urgencia de puntos, evidentemente, por esta mala rancha de resultados. Claro, hay urgencia de puntos, pero si tú te metes una presión añadida, pues estamos con problemas. Ahora hay que pensar en qué estamos fallando y es evidente que estamos fallando. Hoy no sé el rival cuántas veces ha tirado a puerta, no lo sé, y hemos perdido 1-0, no lo sé. Yo no sé cuántas veces ha tirado el rival a puerta. Nosotros hemos generado las ocasiones suficientes y hemos generado juegos para ver como mínimo haber empatado este partido sin ningún género de duda. Hola, míster. Adrián Cantal en directo a Carrosel Deportivo Coruña. No sé si ha tenido opción de ver esa jugada polémica, la del VAR, la decisión de pitar penalti. Bueno, hay muchos afeccionados que se quejan de que igual en primera división no se hubiera pitado una jugada así. No sé si usted también tiene queja o ha podido resolver esa duda. Yo no la he visto. Si el árbol te lo ha pitado, pues habrá creído que es penalti. Pero bueno, esto funciona así. Esto unas veces saldremos beneficiados y otras veces, como hoy, no sé si nos sentimos perjudicados, que no sé si llevamos razón o no. Porque esto del fútbol, ya sabes cómo cada uno tiene una visión y un punto de vista. Pero yo creo que en esto no nos podemos quejar. Hay que aceptarlo como es y no hay otra. Míster Frank Hermida, que ha de nacer otra precisamente sobre el VAR. ¿Le sorprende que la acción de Mollejo no fuese revisada? ¿Que el árbitro tomase la decisión tan rápidamente? ¿La del gol anulado? Pues sí, me sorprende, sí. Es que no sé qué ha pasado ahí. Bueno, yo no lo sé, yo sé que no sé qué ha pasado. Pero si él cree que no hay que revisar esa acción, pues yo creo que desde mi punto de vista, para mí es una equivocación. Yo creo que esa jugada había que haberla revisado y luego ya no sé qué pasaría. Si es falta o no es falta, no tengo ni idea. Vale. Gracias.